¿Sabías que cuanto más criticas, más te enquistas? Y me dirás, ¿a qué te refieres con eso de enquistarte? ¿A dónde vas con esa gorra que ibas a ver todos los vídeos ahora con gorra? Bueno, he pensado haber algo diferente para cambiar el muro que tengo ahí en Instagram o en Facebook o en LinkedIn con tantos vídeos de una forma diferente. Bueno, pues lo que nos ocurre cuando criticamos es que sin darnos cuenta estamos dando rienda a la emoción de la rabia, sobre todo. Podemos criticar de forma constructiva también, pero en general muchas veces criticamos desde la rabia. Y eso hace que nos acostumbramos a buscar lo que está mal, algo que ha fallado, lo que no está como yo esperaba. Y sin darme cuenta estoy creando un hábito en base a esa emoción. Y eso está haciendo que me quede enquistado, enquistada en el mapa de consciencia de Hawkins en el nivel de la rabia. Mientras que si consigo dejar de criticar y dejar de juzgar y dejar de fijarme en todo lo que está mal pongo el foco en lo que está bien, pongo el foco en lo que funciona, pongo el foco en lo que puede darme o por lo que puedo agradecer lo que va a ocurrir es que me voy a elevar el nivel de consciencia, me voy a elevar el mapa de Hawkins de consciencia y eso va a hacer que empiece a sentir gratitud, que empiece a sentir aprecio, que empiece a celebrar las cosas que pasan en mi vida y en lugar de quejarme por todo lo que está mal, pues empiece a disfrutar de todo lo que ya está bien y veré más de eso, lo que tú buscas inconscientemente vas a traer más de ello porque vas a buscar más de eso inconscientemente así que empieza a dejar de criticar y empieza a apreciar para no estar enquistado o enquistada donde hasta ahora lo estabas o podrías llegar a estarlo.